Y vamos y te avaliamos, vamos y te avaliamos, vamos y te avaliamos No force con nosotros, no force, que a ti nadie te conoce, somos dos cartuchos saliendo de una doce Nosotros somos Su madre pa la chance Su maldita Voy a apreciar a mi persona con un alma, déjeme decirle que ese es un video, que eso es una controversia Hecha en el 2015 Escribir con palabras lo que uno siente, todo un pueblo, de que no vamos a permitir un acto como este Les puedo asegurar que no voy a tolerar de ninguna manera que nadie esté por encima de la ley Ni de que tampoco se pueda usar las son todas El afán de Viu, el afán de Viu, nos tienen cansados Un grupo de gente que arrancan haciendo videos Acabando, mencionando nombres Diciendo que ellos van a hacer, que van a deshacer Que son el terror del llano, que son la pampara, que son el final Y al final entonces Salen pidiendo cacao En estos tiempos estamos en un afán por tener sonido Un afán porque se hable de nosotros Un afán por sentirnos importantes Que a la mayoría se les ha olvidado La importancia de la verdad Hoy en día la verdad tiene poca importancia Pues hay un grupo de jóvenes Que se ponen a amenazar A hacer videos Entre ellos los que han salido amenazando al presidente Al jefe de la policía Salen y dicen que ellos le van a hacer tal cosa a fulano Que fulano que aparece Que yo tengo toque ¿Quién eres tú? Y por ahí se van Pues al final Terminan diciendo todos Que ese era un video viejo Que eso era un experimento social Miren, estamos cansados ya de tanto experimento social En mentiras De tanta gente que dice Que hace algo para probar Sí, para probar si ganan seguidores Este muchacho Que se dice que era policía Incluso Ha salido un video Estos son unos jóvenes de Higüey En este video Un grupo de jóvenes No era un solo Porque aunque uno sale dando la excusa En el video salen alrededor de cuatro muchachos Ustedes lo van a ver Pues yo voy a pedir ahora el video Esto Es porque supuestamente Alguien no quiso grabar un Dembow con ellos Pues Ramón Tolentino Nuestro colega Alguien que respetamos Y también Valoramos el trabajo que está haciendo Se ha encargado de denunciarlo Y nosotros también Y ha subido estos videos A las plataformas Y subió uno Y entonces luego el otro Donde sale el tipo pidiendo excusas Vamos a ver primero este En el cual él prácticamente se desahoga Y empieza a decir Y amenazar a contrarios Adelante Y vamos y te avaliamos Vamos y te avaliamos Vamos y te avaliamos No force con nosotros No force Que nadie te conoce Somos dos cartuchos saliendo de una doce Eso es para ti Nosotros somos Huele Droga Su Madre para la chance Maldito Tu Tama Por vano Tu Maldito Bueno ya ustedes oyeron ahí Todos esos improperios Mala palabra y demás Todo ese Ese Odio Aparentemente Hacia este contrario O competidor A quien él se refiere Que supuestamente Ellos le van a Dar tiros Y muchísimas otras cosas Pues Esto no se hizo esperar Y este muchacho Tuvo que hacer Otro video Un video Pidiendo excusas Arrepentido Y diciendo que eso era viejo Que él no es de ahí Porque han dicho incluso Que el tipo es policía Y que aprovechó esto Como esta arma Porque se ve sacando el arma Por dios No es mentira Vamos a escuchar el video El otro El otro es Donde él sale a defenderse Y a decir Que él no es ese Que eso es un video viejo Y que quien grabó Es el mismo que subió Aparentemente el video Adelante Melaza Buenas tardes Saludos Ramón Tolentino Mi nombre es Aneo de Estrella Sánchez Dominicano Mayor de edad Cédula 028 010 3882 Guión 5 Y el motivo de yo Dirigirme hacia usted Por este medio Por un video Que usted publicó Donde se puede apreciar A mi persona con un arma Déjeme decirle Que ese es un video Que eso es una controversia Hecha en el 2015 Y grabado con el teléfono De esa misma persona Que se pauta ahí En ese video El tal la chance Eso fue un marketing Hecho por él Y para promocionar Un video que estábamos Haciendo en ese tiempo Y una entrevista Yo no soy un policía Digo yo soy un ex policía Miren O sea en ese entonces Yo era policía Pero ya Yo no soy policía Yo soy un empresario Que lo que hago Vendé vehículos Y me mantengo de eso Y con eso sustento a mis hijos Yo no soy policía Yo no grego con música Yo no grego con nada Ese video Tiene que investigar Hace 10 años Eso fue en el 2015 Después de eso En la pandemia La chance Fue a mi casa Y me hizo esta entrevista Me hizo esta entrevista No sé si la puede ver bien Ahí en mi casa Que me adelantaron Esa es la chance Al que supuestamente Yo estoy amenazando Que nunca ha sido enemigo Yo nunca he sido enemigo De él Miren Mínimo Ese video Se lo mandó Él mismo a usted Porque ese video Nunca tuvo En las redes sociales Ese que usted subió Es un video Que se grabó Directamente Con su teléfono De esa persona La chance Que él estaba ahí Injustamente No salió en el video Pero él estaba ahí En el momento En el momento En que eso se grabó Porque eso fue Una controversia Planeada por él mismo Mirenlo aquí El tal entrevistador La chance Entonces Yo entiendo Que él lo que está Queriendo Promocionar su canal De YouTube De una manera Y Vio ese video Viejo por ahí En el baúl de los recuerdos Y entendió Que esa era una forma De él Coger su sonido Con esto me despidió Es un video del 2015 Cuando eso Yo era policía Y era inmaduro Yo ahora tengo 33 años Bueno Y ustedes ven Ya él Justificando Este accionar Diciendo que La chance Es como Un cartaz Urbano Alguien que Lo que quiere Promover una canción Con esta Desgracia Como él llama Que ha tenido Yo lo que les recomiendo Es que se entregue Que se entregue A las autoridades Que vaya Que se ponga A la disposición Que diga Si él es o no es Si él es de algo O no es de nada Si él es un tipo bien Que deje que la policía Investigue su historial Y que se entregue No solamente él Cualquier otro Que esté con ese Maldito bulto En la calle Con ese afán De sonido De que ellos Sí De que el otro No Debe de la policía Asumir la responsabilidad Y agarrarlo No solamente agarrarlo Sino someterlo A la justicia Porque entonces Si lo permitimos Esto se va a volver Algo común Algo normal Del que mañana No vamos a poder Como sociedad Controlar Pero además No vamos a saber Que es cierto Ni que es mentira No vamos a poder Sacar conclusiones De que vale la pena O que no Al final de cuentas Lo que perseguimos Con esto es Que los jóvenes De este tiempo Puedan bajarle Un poquito Al afán Del sonido Que puedan bajarle Un poquito Que puedan crecer A nivel de talento Calidad Pero no con sonidos Que al final de cuentas Lo que hace es Que afecta a terceros Entre ellos A tu familia Padres Hermanos Que son los que van a sufrir Cuando tú tengas que ir a la cárcel Por un bulto que hiciste Que muchas veces Dicen cosas Que ni siquiera son ciertas ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen de esto Que estamos planteando En este momento? Comenten sobre esto Compartan el video Suscríbanse al canal Active la campanita De notificaciones Así Cada vez que hagamos videos A usted Le llega de primero También recuerde Seguirnos en las redes sociales En Instagram Facebook Twitter Ahí estamos Como Arroba829music Y el mío El mío personal Arroba Adam Lester Nos vemos En el próximo video Daima Adiós Gracias.